Y al C4 Municipal llegó un reporte cerca de las 10 de la noche en el que se manifestaba que en un departamento ubicado en el Andador Juárez, del centro histórico de la ciudad de Aguascalientes, se encontraba un hombre con múltiples heridas por arma blanca. Por lo que de inmediato se movilizaron los elementos del destacamento centro de la policía, así como también paramédicos al lugar referido. En ese punto, paramédicos intentaron resucitarlo, pero los esfuerzos fueron en vano. El fallecido, de 31 años, era de origen chino. Al sitio llegaron elementos de la policía ministerial y también de servicios periciales, los cuales se encargaron de procesar la escena de asunto homicidio para después trasladar al cuerpo al servicio médico forense.